Hola, ¿qué tal? Comenzamos con el resumen informativo de la semana y lo hacemos recordándoles que los distritos sanitarios de la Costa del Sol, Málaga y Guadalhorce pasan al nivel 2 de alerta sanitaria, mientras que los de la Serranía de Ronda, Vega de Antequera y la Axarquía quedan en nivel 1. El distrito sanitario de la Costa del Sol es la zona que tiene mayor incidencia de la provincia con 386 casos por 100.000 habitantes. Le sigue el distrito sanitario de Málaga con una tasa de 290 casos por cada 100.000 habitantes que en la capital roza los 304. Por último, el distrito del Valle del Guadalhorce que representa una incidencia de 259 positivos por cada 100.000 habitantes. Al pasar al nivel 2 de alerta sanitaria se reduce el aforo de hostelería y restauración al 75% en el interior. En cuanto al número de personas, en el interior pasa a 6 y en el exterior a 8. En pubs y discotecas el aforo queda reducido al 50% y máximo de 6 personas en el interior y al 100% con un máximo de 8 personas en las terrazas. Los establecimientos comerciales tienen aforo permitido hasta el 75% de su capacidad, mismo porcentaje para cines, teatros y auditorios, hasta un máximo de 400 personas en sitios cerrados y 800 personas al aire libre. Los bares y restaurantes podrán permanecer abiertos al aire libre hasta la una de la madrugada. No podrán admitir nuevos clientes ni servicios desde las 12 de la noche. La Junta de Andalucía decidió prorrogar la práctica totalidad de las medidas actualmente vigentes en la comunidad autónoma en materia de salud pública en relación a la pandemia del COVID-19. La única modificación pasa por autorizar la posibilidad de cierre de los establecimientos de hostelería al aire libre hasta la una de la madrugada, sin posibilidad de admisión de nuevos clientes ni servicios desde las 12 de la noche. Jesús Aguirre ha defendido que la medida relativa a que los clientes de la hostelería podrán permanecer en las terrazas hasta la una da respuesta a la adaptación de los horarios al periodo estival de Andalucía. El Comité de Experto ha indicado que Andalucía mantiene comportamientos similares a los detectados en los últimos días en el resto de comunidades autónomas, con una clara tendencia al alza de la incidencia acumulada de casos confirmados del COVID-19, a 14 días en el tramo de 18 a 30 años de edad. De igual modo, se observa un incremento importante de las muestras secuenciadas en los últimos días respecto a los casos de la variante Delta. El alcalde, Francisco de la Torre, propone que las locales de ocio nocturno hagan test de antígenos a sus clientes, unas pruebas que se tendrían que repetir cada semana y que correrían a cuenta del sector empresarial. Esta fórmula se podría plantear, ¿por qué no?, en los centros que se supone donde se produce más contagio entre las personas no vacunadas, sean de la edad que sea, para que entren si dan negativo en el test y no entren si no dan negativo en el test. Y cada semana. De tal forma que una persona que dice a mí, yo todos los fines de semana me gusta ir a estos sitios. Pues ya sabe que cada semana se hace el test, lleva su certificado y entra. El presidente de Maus considera positivo la ampliación del horario de las terrazas en una hora. Javier Frutos considera que así se contiene mejor el ocio nocturno. Creemos que lo de la hora de Maus ahora mismo en las terrazas va a ayudar y, bueno, esperemos que lo antes posible, como bien decía el alcalde, la presión hospitalaria es la que es, afortunadamente es muy baja y los contagios, desgraciadamente, son muy altos. Pero creo que se ayuda mucho más teniendo controladas las personas en los establecimientos públicos que no a partir de las dos de la mañana, que no se sabe dónde van y qué es lo que hacen. Por su parte, el alcalde de Málaga valora positivamente ampliar el horario de terrazas e insiste en su idea de hacer test de antígenos en los locales de ocio nocturno. Entonces, la ampliación de horario permitiría que lo hubiera menos descontrolado y, haciéndolo de la forma que planteo, mientras llega la vacunación, el tema está resuelto, pues permite dar una seguridad muy amplia, creo que bastante buena, para garantizar que no se producen ahí contagios. A eso se vería en cuanto se hagan esos controles de test de antígenos qué grados de positivos hay. La Junta contratará 25.638 sanitarios en verano, un 86% más que en 2020. Además, se destinarán 850 millones de euros para infraestructuras sanitarias. Se trata de 156 actuaciones y una inversión de casi 200 millones que ponen en valor el sistema público andaluz. Juanma Moreno ha apuntado que el alma de la sanidad pública son sus profesionales, asegurando que su Ejecutivo ha hecho de la gestión de la sanidad el corazón de la acción de gobierno. A ese corazón le llega ahora oxígeno por dos vías indispensables que antes estaban taponadas. Presupuesto fundamental para hacer una política sanitaria eficaz y también eficiencia en la gestión de esos presupuestos. El presidente ha recordado que la Junta destina el 7% del PIB de Andalucía al gasto sanitario, concretando en un crecimiento del 18% y 1.800 millones de euros desde 2018, así como que la plantilla de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud haya alcanzado la cifra histórica de 120.000 empleados, un 19% más que en 2018, además de destinar a la redistribución del personal sanitario más de 5.200 millones de euros. El mandatario andaluz también anunció para los próximos meses el Plan Andaluz de Familias que incluirá medidas de fomento a la natalidad para hacer frente al enorme reto demográfico, la reducción de la presión fiscal, la mejora de la habitabilidad y la eficiencia energética en los hogares y medidas específicas para las familias numerosas, monoparentales, con personas con discapacidad, mayores, dependientes, retornadas o inmigrantes vulnerables. Juan Juan Moreno ha anunciado el Plan Crece Industria que a través de la colaboración público-privada contempla una inversión de 5.100 millones de euros. Desde el inicio de la pandemia se han invertido 2.604 millones de euros en la recuperación económica de Andalucía. Está previsto que el Plan Crece Industria a través de la colaboración público-privada alcance una inversión de 5.100 millones de euros. Entre todas las administraciones podemos alcanzar una inversión global de 5.100 millones de euros para los próximos años. Y eso sería, sin duda, un enorme revulsivo para nuestra industria. Desde el inicio de la pandemia se han invertido 2.604 millones de euros en la recuperación económica de Andalucía, a lo que se suma a una bajada de los impuestos para facilitar la actividad económica que ha supuesto una reducción fiscal con un ahorro de 329 millones para 4 millones de andaluces de rentas medias y trabajadoras. En ese sentido, Moreno ha anunciado que en el mes de septiembre llegará al Parlamento la reforma de la Ley de los Tributos Cedidos para avanzar en conquistas como la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones frente al intento del Gobierno de la Nación de menoscabar nuestra autonomía fiscal. El presidente de la Junta ha afirmado que uno de los objetivos del Gobierno andaluz es agilizar la normativa, simplificar la burocracia y reordenar el sector público para que en la comunidad andaluza sea más fácil instalar una empresa y crear empleo. Igualmente, a lo largo de este año se aprobará el Plan de Mejora de la Regulación Económica en Andalucía, que abreviará cerca de un centenar de procedimientos administrativos. Por su parte, la oposición se ha mostrado crítica ante el discurso de Moreno Bonilla. Tanto PSOE como Unidas Podemos y Vox han rechazado la intervención del presidente de la Junta de Andalucía. La portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Ferriz, ha criticado el discurso de Moreno al considerar que se ha desarrollado sin conocimiento del presente y sin ninguna ambición de futuro. La parlamentaria ha concluido señalando que quien ignora las graves dificultades por las que atraviesa Andalucía no sabe leer el presente y escucha lo que está pasando en Andalucía, difícilmente puede tener un proyecto de futuro para esta tierra. Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha valorado con cierta perplejidad el discurso del presidente de la Junta y ha criticado que, del mismo parece desprenderse, que el también líder del Partido Popular Andaluz no se considera susceptible de mejora. La diputada autonómica no adscrita, Dereza Rodríguez, ha afirmado que Moreno representa a un gobierno que ha cometido cero reformas, la nada. Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado que la realidad es que después de dos años y medio de gobierno de Moreno Bonilla ha cambiado poco Andalucía. Además, le ha reprochado al presidente de la Junta el panorama casi idílico que ha retratado y le ha transmitido que le ha dejado un poco preocupado. En ámbito municipal, el PSOE del Ayuntamiento de Málaga ha criticado que la ciudad no tiene contrato de limpieza de cauces y arroyos desde hace casi ya un año. El Partido Socialista ha denunciado que los cauces de la capital no se adecentan desde noviembre de 2020. La edilsocialista Begoña Medina denuncia que el cauce del río Guadalmedina y de los otros 98 de la capital no se adecentan desde noviembre de 2020 por una mala redacción del contrato con la concesionaria por parte de los servicios operativos y que la empresa asignada para realizar el servicio de ese trabajo ha puesto reparos a un convenio mal planificado por el Ayuntamiento. La inactividad se extienda a 99 cauces de la ciudad que figuran en un contrato que no contempla costes indirectos de la actividad de limpieza, por lo que la responsable socialista lo tilda de mala gestión por parte del área de servicios operativos. Estamos en estos momentos sin servicio de mantenimiento en la limpieza y arroyos de la ciudad. Esto es una situación que evidencia una nefasta gestión por parte del área de servicios operativos a la hora de planificar un pliego de condiciones con defectos que conllevan al problema de suspenderse en este momento, como vemos, un servicio tan básico y tan esencial para la ciudad de Málaga. Los socialistas denuncian que los cauces de Málaga están manga por hombros sin limpiar ni desbrozar. Medina ha manifestado la preocupación del grupo socialista sobre este asunto, denunciado por vecinos del Distrito Centro, Ciudad Jardín, Bailen, Miraflores, Palma, Palmilla, en numerosas ocasiones. Adelante Málaga, crítica a la Junta por cerrar de un día para otro la Escuela de Atención Temprana Infantil de ADEFAMI en Tiro Pichón. Los afectados denuncian este cierre por suponer una vuelta atrás en la educación especial de estos pequeños. La Asociación de Desarrollo Integral Infantil y Familiar, ADEFAMI, da respuesta de la forma más temprana posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños y niñas con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos. Presta servicio a unos 150 niños de entre 0 y 6 años en la barriada de Tiro Pichón, un centro que la Junta decidió cerrar el pasado 2 de julio sin previo aviso. La presidenta de ADEFAMI señala que ya intentaron esto mismo en septiembre, aunque tras la protesta aseguraron que continuarían. Han preferido, en lugar de asumir el error, mantenernos callados hasta entonces para que no nos movilicemos y las familias no reclamen su derecho. Como directora del centro, la labor es solicitar una subrogación del personal que por lo menos favorezca esa continuidad y permita que las familias puedan seguir siendo atendidas con los terapeutas que tenían hasta ahora. Para las familias afectadas, esto supone una precariedad de la atención, ya que los pequeños tendrán que cambiar de logopeda y espacio. La calidad de la atención temprana se basa sobre todo en el vínculo entre los niños y sus terapeutas. Hay niños que, como ha dicho mi compañera, llevan años con los mismos terapeutas. No me sirve que me digan que van a tener profesionales con más experiencia, porque no hay ningún profesional con más experiencia que los que ya atienden a mi hijo. ADEFAMI señala que la continuidad sería posible a través de contratos menores si la Junta de Andalucía quiere. Sí es cierto que nos hemos enterado que en otros puntos de Málaga han dado una solución como un contrato menor a centros que incluso estaban excluidos de la licitación. Yo quiero lanzar una pregunta, ¿por qué a ellos sí? Adelante Málaga presentará iniciativas políticas en el Parlamento Andaluz y Ayuntamiento por la continuidad de ADEFAMI. La red de ciudades de la bicicleta celebra su encuentro anual en Málaga demandando más espacio para las bicis en un modelo de movilidad urbano. La red hará entrega de los premios Bike Friendly para impulsar su uso a través de los entes públicos. El segundo encuentro de la bici urbana está centrado en la innovación en el diseño de las ciudades, soluciones tecnológicas y acciones reseñables orientadas a fomentar el uso de la bicicleta entre la ciudadanía. Lo organiza la red de ciudades de la bicicleta. El objetivo de la red es hacer ciudades ciclables en todo el territorio porque estamos convencidos que una ciudad amable, una ciudad con bicicletas, una ciudad adaptada es una ciudad mucho más atractiva. La gala acogerá la entrega de los premios Bike Friendly, que reconocen el esfuerzo de los entes públicos adheridos a esta red para impulsar proyectos e iniciativas sobre ciclomovilidad. Un evento al que no asiste ruedas redondas. Es más, ha organizado una bicifestación por la tarde en protesta por la inadecuada e incompleta red de carriles bici existente en la ciudad. De la Torre reitera que la culpa de esta deficiencia es del anterior gobierno socialista en la Junta, aunque apuesta por mejorar la red. Ahora va a haber fondos europeos que parece que podemos asegurar que nos llegue, como no otras veces que no nos llegó, esos fondos europeos, para poder tener la red que la ciudad necesita. Como es natural, queremos que la bicicleta sea un medio cada vez más utilizado, compatible y respetando al peatón. El colectivo ruedas redondas ha hecho su particular entrega de los premios a las ciudades que realmente son amigas de las bicicletas. Medios de cenar de ciclistas se han dado cuenta en la entrada de calle Larios en una iniciativa que pretende que el Ayuntamiento de Málaga se dé cuenta que es posible apostar por este medio de transporte saludable y ecológico y es que capitales como Sevilla cuentan con una amplia red de ciclistas de unos 70.000 desplazamientos de bici al día. El área metropolitana de Barcelona es un referente para los amantes de las dos ruedas y en Bilbao el tráfico está limitado a 30 kilómetros la hora. Denuncian que el plan a salud de la bicicleta lleva años en un cajón cogiendo polvo y que muy a su pesar a Málaga le quedan grandes el apelativo de Bike Friendly. Málaga instalará un centenar de papeleras solares inteligentes que reducen la frecuencia de recogida y sus costes. Las primeras 20 unidades ya están funcionando en el paseo marítimo de la Malagueta. Se trata de un novedoso sistema que permite reducir las emisiones de CO2, evitar desbordamientos de basura, el acceso de roedores y otros animales, eliminar olores y reducir las bolsas de plástico. Estas nuevas papeleras solares son capaces de reducir el número de recogidas en un promedio del 86% y por lo tanto el coste asociado a los trabajos se verá reducido a la mitad. Además avisan cuando están llenas y envían información muy valiosa para optimizar el servicio de recogida. La papelera va a enviarnos diferentes informaciones, nos va a enviar cuántas veces se ha abierto la tolva para saber su utilización, nos va a avisar cuándo se ha recogido la papelera y nos va a mandar una serie de alarmas. Lo bueno también es que va a medir la eficiencia del servicio de limpieza para decirnos cuánto tiempo ha tardado el servicio en venir a vaciar la papelera cuando ha enviado la señal de llena y también se ha sido vaciada antes de tiempo. Las nuevas papeleras que permiten almacenar cinco veces más que los contenedores tradicionales de 120 litros aprovechan la energía solar para a través de sus sensores compactar los residuos y comunicar su estado en tiempo real. El Ayuntamiento ha instalado los primeros 20 dispositivos en el Paseo Marítimo de la Malagueta y pondrá en marcha los 80 restantes durante el mes de julio en otros puntos de la capital, una medida que según el alcalde servirá para mantener las calles más limpias. Este tipo de iniciativas ayudan a crear una mentalización más profunda cuando ven que pueden ser parte de un sistema más sostenible desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de eficiencia, de aprovechar mejor los recursos económicos y humanos que ponemos a disposición de este objetivo de una ciudad limpia y perfecta en esta materia. El sistema ya está instalado en otras ciudades europeas y españolas como Madrid, Palma de Mallorca o Valencia. La Asociación Española contra el Cáncer nos recuerda en su nueva campaña que no hay mejor vacuna contra la enfermedad que una vida saludable. A través de cinco mensajes pone de manifiesto los factores de riesgo que pueden ser determinantes para desarrollar un tumor como el alcohol, el tabaco o la falta de prevención solar. Vacúnate contra el cáncer es el lema de la nueva campaña de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer, cuyo principal objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene la prevención a la hora de evitar esta enfermedad. Consta de cinco imágenes que inciden sobre algunos de los principales factores de riesgo a la hora de padecer un cáncer. Alcohol, tabaco y falta de protección solar. Y también sobre la necesidad de tener buenos hábitos para evitarlo. Y es que está demostrado que hacer ejercicio, comer sano, no fumar y no beber alcohol, reduce la posibilidad de tener un cáncer en un 50%. Necesitamos encontrar la vacuna, aunque sea solo una metáfora, aunque solo sea un eslogan, pero necesitamos que esa vacuna sea individual y que cada uno de nosotros vayamos inyectándonos en nuestra propia vida, con esta vida saludable y con estos elementos que nos recomienda la campaña y que seguro nos va a venir muy bien. A través de la imagen, la campaña aprovecha la saturación que existe sobre la vacuna del COVID-19 para despertar conciencia a favor de la lucha contra el cáncer. Los empresarios de los polígonos denuncian que los nuevos mapas de inundabilidad de la Junta de Andalucía ahuyentan a los inversores y piden una solución definitiva para acabar con un problema que ya se deja sentir en los suelos de la carretera de Cádiz. De confirmarse estos documentos, si actualmente están en fase de exposición pública, las zonas afectadas por las posibilidades de sufrir inundaciones en 10, 50, 100 o 500 años se incrementarían notablemente con respecto a los mapas anteriores, que ya eran tremendamente restrictivos y alarmantes y que anularon los tribunales de justicia. La Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia advierte de la paralización de la actividad industrial y, en consecuencia económica, que la ampliación de los actuales mapas de inundabilidad planteados por la Junta supondría para nuestra ciudad. Es por esto que exigen que estos mapas recojan los cambios que supondría la actuación, que va a ejecutar la Administración Autonómica para reducir el riesgo de inundación y evitar la indefensión jurídica para miles de empresarios. Sería impensable hacer una inversión millonaria en Málaga si no se ve siquiera si te van a dar la licencia de apertura, la licencia de obra o simplemente cambiar un azulejo. Cuando un propietario va a buscar una financiación, ¿qué va a decir la entidad financiera? ¿Va a decir que está en zona inundable o le va a dar el préstamo o no se lo va a dar? Hay una serie de preguntas que no tienen respuesta. Y vuelvo a insistir en que eso, la Administración, tanto central, autonómica y local, pues tiene que ser conscientes, o sea, cuántos cientos de millones está perdiendo Málaga por esto. Apoma, que está integrada por 15 parques empresariales, 4.000 empresas y 40.000 trabajadores, también advierte del estado de abandono en el que se encuentran los cauces de los arroyos que cruzan los polígonos de la ciudad. Desde Apoma se pide a las Administraciones Públicas que definen sus competencias en este sentido, ya que a tenor de la situación actual, una crecida por fuertes precipitaciones puede causar grandes daños a todas las zonas aledañas a los mismos. El Plan Verano 2021 establece un refuerzo policial de 184 guardias civiles en la Policía y permitirá aumentar la vigilancia y el control preventivo en vías de comunicación, interurbanas, puertos, aeropuertos, hoteles, playas y camping. El Plan Verano 2021 de la Guardia Civil establece un refuerzo policial de 184 guardias en la provincia desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre. Participan las cinco compañías territoriales de la provincia, más el puerto y el aeropuerto, que además contarán con el refuerzo especial de las especialidades del Servicio Marítimo Provincial, especialistas del Grupo de Desactivación de Explosivos, el Grupo de Montaña y la Policía Judicial. También este año se incorpora un agente de la Gendarmería Francesa al puerto de Manilva durante estos meses. El Plan Verano 2021 permitirá aumentar la vigilancia y el control preventivo en vías de comunicación, interurbanas, puertos, aeropuertos, hoteles, playas y campings, así como con ocasión de cualquier acontecimiento que suponga una gran concentración de personas. El objetivo de esta operación es minimizar los riesgos asociados a la delincuencia común para incrementar la seguridad ciudadana. Entre sus prioridades destaca la prevención frente a determinados ilícitos penales contra la propiedad, como los robos en el interior de las viviendas, que aumentan este tiempo sobre todo por las estancias en segundas viviendas. Uno de los delitos que más motiva la interposición de denuncias durante los meses vacacionales es la estafa online, debido al incremento del uso de Internet para reservar alojamientos y paquetes de viajes. Por su parte, el Gobierno también refuerza la plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Málaga con 300 agentes. La operación verano 2021 se prolongará hasta el 31 de agosto en zonas de gran afluencia turística. Es incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas, eso es fundamentalmente, dar esa sensación de seguridad en las zonas turísticas y más concurridas. También atender, que también es muy importante para evitar esas confusiones cuando se producen esos pequeños delitos, atender más rápida y eficazmente a los perjudicados por la comisión de los hechos delictivos. En cuanto a los últimos altercados acontecidos en Málaga en zonas de ocio nocturno, los agentes han recordado que es competencia de la Policía Local velar por las normas de seguridad y han hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. La Policía Local y Policía Nacional están perfectamente coordinados en este tipo de actuaciones. Quizá sería más lógico apelar a la responsabilidad de la gente que va al centro de la ciudad, que en su mayoría son gente que viene a disfrutar y a pasar un buen rato y no haberse metido en ningún tipo de altercado. Durante la campaña se repartirán unos flyers editados en varios idiomas con una serie de consejos sobre seguridad. Asimismo, nos recuerdan que existe una aplicación, Alercops, que pone en contacto a la población con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y luego hay que ser muy prudentes también cuando viene gente queriéndonos ayudar, por ejemplo, no, tiene una mancha, le voy a ayudar. No, no tenemos que dejar que gente que no conozcamos se nos aproximen con estas argucias, porque lo que tratan es de robarnos por la cartera efectos personales, relojes. También cuando vamos en el vehículo pueden decir, es que tiene la rueda pinchada. No, mucho, mucho cuidado con estas cosas. La Policía Nacional también ofrece un servicio virtual de denuncias y un servicio específico para turistas extranjeros en la Plaza de la Marina. Y en ámbito deportivo, Blue Bay solicita el fin de la intervención judicial del Málaga. La empresa hotelera argumenta que ya no se cumplen los requisitos para tener judicializado el club con la sentencia que ha salido a favor en el litigio contra Altani. Tras la sentencia a favor de Blue Bay en el contencioso que mantiene con el jeque por un porcentaje de las acciones del Málaga Club de Fútbol, la empresa hotelera ha decidido solicitar el cese de la administración judicial de la entidad de Martíricos, al entender que ya no se dan las circunstancias que llevaron a hacerlo. Así lo ha expuesto en un desayuno informativo que ha tenido lugar en las instalaciones del Gran Hotel Miramar. ¿Qué debe representar la sentencia? Pues debe representar el punto final de una etapa de administración judicial del Málaga Club de Fútbol. Esto es un punto de inflexión, de suerte que el Málaga Club de Fútbol debe separar su camino, del proceso penal que afecta a su anterior consejo de administración. Así las cosas, Blue Bay entiende que el tiempo de José María Muñoz al frente del Málaga ha pasado y además solicita a una junta general de Ness Spain, la empresa que aglutina la mayoría de las acciones del club para nombrar un nuevo consejo de administración ya sin Altani. Se nos ha dado la legitimación para poder hacerlos exigibles, hacerlos cumplir y deben presidir a partir de ahora la vida entre estos dos grupos societarios que son las empresas del señor Altani y las empresas del señor Yamal Satri Iglesias. Ahora será el mismo órgano judicial que impulsó la administración judicial del Málaga el que tenga que decidir sobre la solicitud de Blue Bay. El Ayuntamiento de Málaga eleva las cantidades que recibirá el Málaga en concepto de subvención municipal. El consistorio aprueba una subida para llegar hasta los 350.000 euros netos por temporada y el doble si el primer equipo militar en primera división. El Málaga ve aumentada la aportación que le realiza anualmente el Ayuntamiento de la ciudad y la sitúa en 350.000 euros netos que se gestionarán a través de ProMálaga. Así lo ha comunicado este martes el alcalde de la ciudad tras un encuentro que han mantenido en el consistorio con José María Muñoz, administrador judicial del Club Blanquiazul. La temporada 21-22 vamos a subir de las cifras que teníamos anteriores hasta la cantidad de 350.000 sin IVA, quiere decir que con IVA es 423.500 lo que correspondería a esa temporada. La unidad de tiempo aquí no es el año sino la temporada. Esto permitirá afrontar el futuro inmediato del club con más garantías de supervivencia a la vez que ayudará a la subida del límite salarial de la plantilla inscribible. En febrero hice un llamamiento a las instituciones y a las empresas privadas. De momento solo han aparecido las instituciones. En este caso estamos en la casa de todos los malagueños, en la alcaldía, y se han sumado con un esfuerzo de conversaciones durante esta última semana, pero siempre con un talante muy positivo y al final hemos llegado aquí. Yo sigo haciendo un llamamiento a las empresas malagueñas, ahora es el momento de apostar. En total, el conjunto de martiricos podría pasar de 2,9 millones que tiene en la actualidad como límite salarial al superar los cuatro, lo que supondría un respiro importante a la hora de terminar de confeccionar la plantilla. Dentro de la agenda estival que promueve el Centro de Cultura Contemporánea, La Casa Amarilla destaca estos días la exposición Of Yellow Summer, que estará en Calle Alcazabilla hasta el 19 de julio. Un total de 15 mupis exponen la obra de 30 artistas de proximidad en la coleidea de ofrecerles un punto de gran proyección. Que el arte te encuentre a ti es el lema que sintetiza la iniciativa que permite contemplar arte contemporáneo en un lugar histórico de la ciudad. Con esta exposición callejera nos despedimos. Que pasen buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!